En este caso solamente tenemos las 48 horas, ya se va a tratar de hacer la diligencia, todas las diligencias el día de hoy, ya se ha avanzado, se han hecho diligencias el día de ayer también, aparte desde el momento en que tiene que intervenir la Fiscalía. ¿Hay colaboración de los investigadores, doctora? ¿Hay colaboración de los investigadores? ¿Qué dicen? Bueno, nosotros siempre tenemos que garantizar su defensa, en este caso ya se ha procedido a felicitar a un abogado de defensa pública, nosotros no podemos, como dicen, está prohibido, está prohibido en este caso que se, incluso que declarase autorresponsable. Entonces ya ellos conversando con el defensor público determinarán si quieren someterse a cualquier beneficio que nos señala. El conductor del vehículo es peruano, los otros dos son venezolanos, ya se les ha hecho la conducción. ¿Había una mujer? Es una dama que es venezolana, en la que justamente se ha hecho la diligencia ya con participación del fiscal, donde se han encontrado las otras municiones, porque ya en este momento sí participaban las unidades de investigación como es la Auticri. ¿Una o dos armas, doctora? A cada uno se le ha encontrado un arma de fuego, eso sí, en el auto. ¿Dos armas? Sí, dos armas en el auto, y las municiones y la droga ya ha sido encontrado en el domicilio. ¿Sólo 24 capturadas, doctora? Sí, cuatro intervenciones. ¿El auto a quién pertenece, doctora, al peruano? El peruano, que ese ha sido el conductor. O sea, sería parte, esto es que, ¿cómo lo califican esto? Como un... Vamos a tener que, como le digo, no podemos hasta el momento señalar que han sido autos preparatorios, nada, porque no tenemos más datos de a quién podrían haber, o qué es lo que planeaban. Pero existiendo un croquis, en todo caso, se estaba planificando algo. Eso es lo que vamos a investigar, y vamos a ver qué información nos da ese croquis, ¿no? Porque, pues, es una información en la que me están señalando un punto, y en ese punto, pues, yo voy a terminar, no sé, es una empresa, es una persona particular, etc. E investigar, por eso vamos a hacer...